me encantó mucho tiene su cajita para guardarlo tiene sus lucecitas que prende se levanta de aquí y dice cuánto tiempo aquí cuánto tiene de batería así que está llenita ahorita es hermosa su caja mire se los recomiendo fácil de usarse donde quiera la puedes traer en tu cartera en tu bolsa y fácil de llevarla estoy feliz con ella si tú ahora no es 1 1 2 2 3 4